Muy buenas noches, arrancamos la conferencia de prensa con el jugador Claudio Sepúlveda, capitán del equipo de Huachipato. Pasamos a las preguntas. ¿Dónde estuvo la superioridad de su equipo? ¿Fue en la parte individual o fue en la colectiva? En la colectiva, sin duda. Nosotros somos un equipo que sabemos a lo que jugamos, interpretamos bien lo que nos pide el técnico y nuestro juego se basa mucho en la colectividad, así que por ahí yo creo que es una de nuestras fortalezas. Enrique Lugo, Radio 1000 AM de Paraguay. ¿Dónde crees que está la clave para que el equipo ya haya logrado dos victorias de visitante en esta fase de grupo? No sé si clave, pero nosotros intentamos jugar de la misma forma, de la misma manera, tanto de local como de visita. En esta copa se nos presentó ganar los dos partidos de visita, pero es producto del trabajo que nosotros intentamos hacer, tanto de local como visita, y se nos ha podido dar de visita en estos casos. ¿Cómo está el grupo tras este triunfo que lo acerca a la siguiente fase? Muy contento, muy contento. Sin duda que el grupo está muy feliz por este resultado, pero nos quedan partidos todavía y vamos a prepararnos bien para llegar de muy buena forma también. Muchas gracias, Claudio, por tu tiempo. Listo, muchas gracias. ...de Huachepato, Juan José Lugueras. Profe, antes que nada, se vienen otros dos partidos. ¿Cómo piensa encarar al próximo rival o es muy pronto para pensar ya en el siguiente juego? Bueno, ante todo, buenas noches. Sinceramente, primero que todo, felicitar a los futbolistas. Hubo momentos que hemos jugado muy bien, después de la expulsión el partido cambió. Y sinceramente tuvimos que doblar los esfuerzos y quiero felicitar a los jugadores ante todo. Los próximos partidos, primero que nada, descansar, sinceramente, recuperarnos bien. Siempre vamos partido a partido. Y después que podamos descansar y acomodarnos, sinceramente, varemos y pensaremos en el próximo rival que es Rosario Central por Copa. Después ir más lejos sería un error para nosotros. ¿Qué buscaba con los cambios que introdujo durante el juego? Bueno, sinceramente hubo diferentes matices. Tuvimos que suplir un vacío de posición por el expulsado tempranamente. Tuvimos que reorganizar la estructura colectiva. Y tratamos de, primero que todo, no dejar de atacar. De tratar de seguir pudiendo asociarnos. El rival, al final del primer tiempo, teniendo la superioridad, buscó jugar mano a mano arriba. Nosotros sostuvimos la línea de cuatro igual cuando ellos pasaron a jugar uno, cuatro, dos, cuatro. Y doblábamos a nuestra contención para meterse. Y después los cambios, cuando estábamos en igualdad de condiciones, después por la expulsión del futbolista de 12 de octubre, interpretamos tratar de jugar rápido por afuera para poder culminar por dentro. Tuvimos algunas chances. Por momento se pudo dar, por otro momento no. Sinceramente la pelota venía muy rápido. Por momentos quedamos largos. Y después tuvimos que quedarnos más compactados debido a que el rival salteaba la línea. Tiene un poderío de juego aéreo muy importante. Y nosotros teníamos que estar atentos en la captación, en la segunda acción. Y defender bien en el juego aéreo. Después el partido, cuando se hizo ataque por ataque, sinceramente el rival nos empezó a doblegar. Y valoro el esfuerzo de nuestros jugadores, el doblaje defensivo, sostenerlo. Más allá que el rival nos inquietó desde el juego aéreo. Pero bueno, a veces realizamos los cambios con algunos matices. Y a veces salen y otras veces no. Pero sinceramente hoy fue un partido de Copa muy duro, muy duro. Típico de Copa donde sinceramente después de la expulsión no pudimos retomar nuestro juego que acostumbramos. Enrique Lugo, Radio 1000 AM de Paraguay. ¿Qué destaque hace al hecho de que su equipo pudo lograr esta victoria jugando gran parte del partido con uno menos? Bueno, sinceramente a veces se logra disimular el vacío de posición por el expulsado. Nosotros tratamos de hacerlo. En el primer tiempo jugando con dos atacantes y con tres medios. Y en el segundo tiempo por ahí jugando con un futbolista haciendo de 10 y después de 9. Hasta que él se equiparó el partido. Y entramos en esa situación de poder jugar más directo. Que creo que por momento no nos sirvió, sinceramente. Y lo que destaco en el tiempo que nosotros tuvimos en inferioridad fue el doblaje de nuestros futbolistas. Principalmente para ocupar dos posiciones. Un mismo jugador. Donde se dio en la fase defensiva, se dio en la zona media, se dio en la fase de ataque. Realmente el comportamiento táctico de mis dirigidos, sinceramente, hoy lo destaco. Y realmente valoro la entrega de los muchachos. Por momento hemos sido superados por 12 de octubre con un juego que los futbolistas paraguayos conocen bien. Sinceramente ellos pudieron jugar largo desde los centrales cuando nosotros no alcanzábamos a presionar. O iban a la banda y buscaban terminar por fuera. Y tuvimos que sostener en un partido que realmente no implicó mucho juego aéreo. Pero la verdad, valoro la entrega, valoro el esfuerzo. Hoy era una verdadera final. Ambos equipos con diferentes armas. Si bien el partido cambia mucho desde la expulsión de Benjamín. Y tuvimos que reorganizarnos de otra manera. Muchas gracias, profe, por su tiempo. Gracias a ustedes. Buenas noches. De esta manera finalizan las conferencias de prensa del equipo de Huachipato de Chile. El jugador del 12 de octubre, José Montiel. La primera pregunta es de Enrique Lugo, de Radio 1000 AM, de Paraguay. ¿Cuánto crees que golpeó al equipo el hecho de que apenas logró el empate y tan solo dos minutos después ya nuevamente estaba bajo el marcador? Antes que nada, muy buenas noches para todos. Creo que el 2 a 1 no chocó un poquitito, pero el equipo estuvo firme. No se pudo dar el empate ni tampoco la victoria, pero el equipo dio todo de sí. ¿Cómo analizás la participación del equipo en el partido de hoy? No, Joana, mi análisis del partido creo que es muy positivo. El equipo dio todo, se hizo todo lo que se venía haciendo. Lastimosamente no se dio el resultado porque esto es fútbol. Ya no quedan dos partidos todavía para poder sacar el objetivo que queremos. ¿Dónde te parece que estuvo la superioridad del rival? ¿En lo individual o en lo colectivo? Desde mi punto de vista creo que no hubo superioridad. Solamente que ellos tuvieron las dos oportunidades, lo encajaron y nosotros no lo pudimos. Pero superioridad creo que no lo tuvieron. Muchas gracias, José, por tu tiempo. Cuando quieran. Gracias. Conferencia de prensa con el director técnico del 12 de octubre, Pedro Sarabia. La primera consulta es de Pedro Cabañas de Radio Vida. Goles por desatención. Una dura derrota. Se complica la chance de clasificar. ¿Esto preocupa? Muy buena noche. Realmente teníamos muchas ganas de haber ganado este partido por el hecho de que somos locales. Bien lo manifestaste. Tuvimos atenciones y realmente la estamos pagando muy caro porque el rival yo creo que tampoco tuvo... No tuvo muchas posibilidades de gol y la que tuvo mandó a guardar. Y después saber que pudimos llegar al empate y hay dos factores determinantes que acontecieron que fueron la expulsión de Manenti. Y el empate muy rápido, el segundo gol del equipo rival fue muy rápido. ¿Cómo se siente el grupo en cuanto a la confianza tras esta derrota? Y realmente somos nosotros entrenadores ya con experiencia, ellos jugadores con experiencia. Esto realmente es trabajo, tratar de no cometer los errores que hemos cometido exactamente esa tensión. Y para nuevamente enderezar lo que insinuamos y lo que veníamos haciendo. Enrique Lugo, Radio Mil, AM de Paraguay. ¿Qué cree que le faltó a su equipo para sacar provecho del hombre de más tras la expulsión sufrida por el rival? Y realmente más de una ocasión tuvimos la posesión de balón, la transición de llegar a línea de fondo. Y considero que después de mucho tiempo también el equipo tuvo muchas oportunidades de gol y no la pudo concretar. Eso se debe también a que el rival también se defendió muy bien y no nos dio esa posibilidad de poder encontrarnos con la igualdad. Te agradecemos, profe, por tu tiempo. Y de esta manera finalizan las conferencias de prensa del partido. El 12 de octubre versus Guachipato de Conmebol Sudamericana. Buenas noches. Buenas noches.